Música Representan con su baile lo nuestro Es la pequeña reina del segundo festival Pañuelos de Oro Trujillo 2014 organizado por la Escuela Internacional de Arte y Folclor Peruano que este 27 de septiembre rendirá homenaje a nuestro baile bandera en su día Va a haber demostración en coreografía y en pareja a cargo de las academias de marinera de las instituciones culturales que ayudan y fomentan a que nuestro baile nacional se mantenga siempre No es un concurso, es un festival donde se hace enorme, imagino Claro, así es, es justamente para festejar nuestro baile nacional Camila Primera fue coronada por la subgerente de turismo de la Municipalidad de Trujillo, Angélica Villanueva y será la representante de este evento que se realiza por segundo año en el Centro Comercial Mola Ventura Plaza Su orgullosa madre, la laureada de marinera Mari Carmen Olortegui se mostró entusiasmada por ver a una de sus hijas destacar en este baile Me siento muy emocionada y muy orgullosa de mi tradición ¿Desde los cuantos años bailas? He escuchado a marineros de chiquita pero realmente el año pasado empecé a entrenar ¿Quién te enseñó a bailar? Mi mamá Camila desde que estaba en la barriga y desde chiquita escucha marinera pero ella de chica, la gente le decía tu mamá, tu edad, tu mamá, tu edad y ella decía yo no quiero bailar marinera pero cuando yo tuve la entrega de los laureles ella bajó y dijo mamá ahora sí quiero yo bailar marinera El evento es totalmente gratuito a partir de las 4 de la tarde y cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura la presión de la banda